...y la promoción de las entidades deportivas y también de los eventos deportivos que se celebran a lo largo del año en la ciudad de Linares. Estas son las conocidas subvenciones, las que normalmente todo el mundo ha venido recibiendo de las subvenciones, pero yo desde que llegué en los dos ciclos presupuestarios en los que he podido hablar con las entidades deportivas, pues me transmitían una serie de inconvenientes y complicaciones manifiestas en el procedimiento dificultoso para las subvenciones a las entidades deportivas. Habiéndome trasladado desde los clubes y desde todas estas entidades deportivas la posibilidad de arreglar y de solucionar estos trámites burocráticos, pues desde la concejalía se ha trabajado para crear un nuevo sistema de dotación económica para las entidades deportivas, que es la creación de los patrocinios. Unos patrocinios que salen de la fórmula y del procedimiento típico de las subvenciones y se sustituyen por un sistema de contratación pública entre el ayuntamiento y las entidades deportivas. ¿Cómo no? Esto lo que hace es solucionar y subsanar el problema que hasta ahora había con el sistema de justificaciones y al fin y al cabo lo único que hacemos es establecer este sistema de contratación de exigencia de patrocinio. Es decir, las entidades deportivas van a recibir una cantidad económica a cambio de que la imagen de Linares o del logo y el nombre de Linares sea lo que nosotros vamos a recibir como justificación del dinero que nosotros damos a estas entidades. Hasta ahora las subvenciones eran 40.000 euros para promoción de las entidades deportivas. Con el nuevo sistema de contratación y con el nuevo sistema de patrocinio vamos a aumentar a 80.000 euros con la intención también de subsanar el déficit de subvención del año anterior. Debido a que el año anterior no se ejecutaron las subvenciones en el momento que nosotros trabajamos para buscar esta solución pues subsanamos ese tema con el aumento de la partida a 80.000 euros que será la cantidad que se va a dedicar por parte de la Concejalía de Deportes a todas las entidades deportivas de la ciudad. Estos 80.000 euros no van a ser circunstanciales, es decir, no van a ser por este año sino que ya hay un compromiso con Hacienda para que en los próximos presupuestos se mantenga esta cantidad de 80.000 euros ya para las entidades deportivas. Este es el compromiso que nosotros también adquirimos con los clubs y creíamos que era una fórmula de eficiencia económica, una fórmula que permitía también a los clubs agilizar en el cobro, en este caso, y la ayuda económica que nosotros desde el Ayuntamiento de Linares podemos prestarle. Serán condiciones y criterios de valoración los más parecidos a las subvenciones como son los años de federación de la entidad, los números de federados o el número de años de realización del evento pero sí que queremos incluir dos cosas que nos permiten también, por un lado, buscar la eficiencia que son valorar la austeridad, en este caso, los presupuestos ajustados a razonables al evento que se va a realizar es decir, quien es eficiente en el presupuesto para la realización del evento pues será recompensado en este caso también con un beneficio superior por parte del Ayuntamiento pero también con la intención de profesionalizar a los clubs y a las entidades deportivas pues vamos también a ayudar, a facilitar y a mejorar la existencia de personal técnico contratado por los clubs es decir, los clubs que tengan personal contratado pues también tendrán un poco de ayuda superior en los criterios de valoración establecidos en los nuevos patrocinios a las entidades deportivas las entidades lo que sí tienen que comprometerse y es que estarán bajo las circunstancias jurídicas y legales de la contratación pública entre un privado y la propia institución esos serán los compromisos y el ajuste al que se tendrán que asumir los clubs y las entidades deportivas el plazo para las solicitudes de este evento, de este patrocinio será hasta el 15 de mayo se publicó en el BOB el día 26 de abril y por tanto es una realidad ya es un trabajo realizado tanto por la intervención como por la Concejalía de Deportes es una realidad y por eso es el momento también de presentar todas las solicitudes que sean consideradas por la entidad deportiva habrá que, como siempre, tendrán que aportar la documentación básicamente, como digo, son las mismas de las subvenciones pero ante los cambios, sabemos que siempre cuando hay cambios pues habrá algunos clubes y algunas entidades que necesiten pues que se les ayude formativamente y por eso el día 8 de mayo habrá una reunión de la Jefatura del Servicio de Deporte con todas aquellas entidades que deseen asistir pues para conocer realmente cómo se van a realizar este nuevo sistema de patrocinio a entidades deportivas los criterios, como digo, para la adjudicación pues será una fórmula de cálculo matemática igual que la que había con las subvenciones con la intención de que este nuevo cambio no perjudique a lo que normalmente y cada año ya recibían las entidades deportivas y por ello es por lo que mantenemos esa misma fórmula jurídica para distribuir económicamente esos 80.000 euros entre todas las entidades deportivas una vez ajustada esa cantidad que se realiza, como digo, con la fórmula matemática por parte del ayuntamiento lo que realizaremos es la firma de un contrato entre esa entidad deportiva y el propio ayuntamiento con la finalidad de que puedan cuanto antes recibir esa cantidad económica, también la eficiencia y al fin y al cabo recortar el perjuicio burocrático que hasta ahora tenían las subvenciones y esto lo digo porque en la firma del contrato nosotros mismos como ayuntamiento nos exigimos que se ingrese hasta 3.000 euros en la firma, en el momento de la firma del contrato es decir, que las entidades deportivas recibirán esa cantidad de forma inmediata y me refiero hasta 3.000 euros porque habrá patrocinio por debajo de esa cantidad por lo que se intentará abonar de forma íntegra y los que superen esos 3.000 euros pues se les garantiza que recibirán esa solvencia económica inmediata y a continuación en plazo pues seguirán cobrando el resto del patrocinio que establecemos con estas entidades deportivas como digo, la finalidad de este cambio entre las subvenciones y el patrocinio no deja de ser que acabar con los trámites burocráticos agilizar la funcionalidad de las ayudas públicas y solucionar todas esas dificultades que los mismos clubes, que las mismas entidades nos trasladaban y ese al fin y al cabo pues va a ser la línea nueva de promoción y de ayuda por parte de la Concejalidad de Deportes a todas las entidades deportivas nosotros lo que hemos hecho es que ante un problema que ellos nos trasladaban que nos trasladaban los clubes con todas las circunstancias que ellos tenían hasta ahora pues hemos hecho ese esfuerzo de trabajar una solución de darle una oportunidad y de crear un nuevo sistema de ayuda a los clubes que va a ser mucho más beneficioso tanto para los clubes como para los propios ayuntamientos y al fin y al cabo buscar esa eficiencia y esa eficacia económica que es lo que deben de ser valores intrínsecos en la gestión pública y por eso es la nueva realización de este nuevo sistema que queremos establecer para los clubes por eso aprovecho hoy y os convoco con la intención importante de dar traslado de esta nueva situación jurídica que establecemos para las entidades deportivas y resaltar pues que como digo esos plazos hasta el día 15 de mayo y que el día 8 pues tendrán una reunión con la Jefatura del Servicio de Deportes pues para solventar todas aquellas cuestiones que puedan surgir